Y ahora mi gente, nuevamente a gozar ¡Risco! ¡Bomba! ¡Así de negro! ¡Dale! ¡Suénalo! Yo soy Hipatia Ya sonó el tambor, ya se escucha la guitarra Ya son de una marimba, ay mi negro se destapa Y lo mueve así, y lo mueve ¡ay! Y lo mueve así, ¡ay! Así, ¡ay! ¡Ay mi negro lindo! Y lo mueve así, lo mueve ¡ay! ¡Ay mi negro hermoso! Venga mi compadre, anímese Báile hasta que le duelen los pies Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Suena Bomba y bongo Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera ¡Eso! Venga mi compadre, anímese Báile hasta que le duelen los pies Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo soy Hipatia Ah, báilalo Así Rico Dale, dale Pegadito Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito Y el atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Seguimos Seguimos Marcando el paso Como la primera vez Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer